Abdelmayid Tabuna ha sido reelegido presidente de Argelia. Los resultados preliminares muestran que el líder en funciones, considerado el candidato de los militares, ganó por una amplia mayoría con el 94,7% de los votos, pese a los cuestionamientos sobre irregularidades en la votación. Este será el segundo mandato de Tabuna como presidente y su nombramiento no ha sorprendido a muchos argelinos. Las primeras elecciones que le llevaron al poder se vieron empañadas por boicots y protestas.